Un hombre conocido como Francisco fue hallado sin vida la mañana de este lunes en la vereda Miraflores, en jurisdicción de Codazzi. El oxizo fue encontrado en un abismo por la comunidad debido al fétido olor que emanaba y presentaba una herida a la altura de la cabeza, al parecer ocasionada con objeto contundente. Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba departiendo en la vereda Loma Seca ubicada en la serranía del Perijá y luego desapareció sin dejar rastro de su paradero. Por razones de orden público, el presidente de la Junta de Acción Comunal con ayuda de moradores de la zona trasladaron el cuerpo hasta el municipio de Codazzi, donde efectuaron la inspección técnica al cadáver. Es de resaltar que hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.